¿Qué tal amigos del Garazzo de Pepino? Yo soy Cabeto y en esta ocasión les voy a traer un vídeo un poquito distinto. En el mundo de los coches, a pesar de que sea un mundo muy grande, hay veces que no se dan abasto, hay veces que no hay dinero, hay veces que no hay presupuesto. Y quiero hablar de estos dos autos que tenemos, o más bien el vídeo surgió por estos dos autos que tenemos aquí. Pero la idea de este vídeo es que vean cómo hay ciertas marcas que comparten equipo con otras marcas de autos, muchas veces por presupuesto, no tanto por no poderlas fabricar, sino por no poderlas desarrollar. Entonces son cosas muy curiosas como que el Supra es un Z4 debajo, o el Crossfire es un SLK AMG por debajo. Pero no vamos a hablar solo de estos coches, sino de varios de los autos del Garazzo que tenemos aquí, y es más, tenemos autos que comparten piezas con el McLaren F1. Yo soy Cabeto y esto es el Garazzo de Pepino. Bienvenidos al Garazzo de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Y así como lo escucharon, no sé si sabían, pero eso es interesante, cómo las marcas han, digamos que tienen que compartir piezas con otras marcas por tema de presupuestos, dinero y demás. Entonces en el video del Supra platicamos de que este auto, si no se hubieran pegado con BMW, hubiera costado arriba de 100 mil dólares y no me sorprendería, porque al final de cuentas, al ser un auto que no se vende en muchas cantidades, pues desarrollarlo no sería costeable. Entonces, de este lado tenemos un Z4 Slash Supra, de este lado tenemos un Chrysler Crossfire SRT6 Slash SLK AMG. Entonces, vamos a platicar ahorita tantito de estos, pero también nos vamos a ir a otros autos, otros que tenemos aquí, otros que tenemos en el nuevo Garazzo de Pepino, para platicarles un poquito más a fondo de esos, que creo que son cosas muy interesantes. Porque aparte en general terminan siendo historias muy curiosas, por ejemplo, en el Supra. Cuando se empieza a desarrollar o se trae la idea de hacer el Supra, ¿qué es lo que pasa? Toyota hace, pues, investiga un poquito sobre qué es lo que quiere la gente. La gente quería un seis cilindros en línea. ¿Por qué? Porque los Supras anteriores eran seis cilindros en línea. Entonces, ¿qué es lo más fácil que puedes hacer para esto? Agarrar a BMW, que son los expertos en seis cilindros en línea. Y no solo eso, sino que ya lo tenían montado en un Z4, que era un auto de las dimensiones muy parecidas a las que era un Supra. Entonces, a pesar de que el motor es de BMW, está puesto a punto por Toyota. La transmisión, que es una ZF8, también está puesta a punto por Toyota. Pero todo eso, todo el tren motriz, la transmisión, vamos, suspensión y todo eso, es de BMW porque ya lo tenían, porque ya existía, porque ya lo habían desarrollado. Entonces, mejor se juntan y hacen el Supra MK5, que creo que es muy interesante, porque terminan montando un motor seis cilindros en línea, turbo cargado con 385 caballos de fuerza, automático, también hay la versión manual. Y no solo eso, en un principio se usa también un cuatro cilindros, creo que es un 2.0, que también es de BMW, entonces, bueno, ya tenían todo el paquete para poder sacar este coche sin que fuera tan caro para la gente que lo iba a comprar. En este caso del Supra, les digo que no solo utilizaron motor, tren motriz y demás, porque también todo el interior es de BMW, que creo que pues eso es malo. Bueno, no, la calidad es muy buena, pero el sistema es bastantito malo, complicado de usar. Para los que tienen BMW, sabrán de lo que estoy hablando, pero bueno, pues es lo que ya había. Imagínense también tener que desarrollar todos los interiores, creo que hubiera sido complejo. Y de este lado tenemos una historia medianamente similar, en el cual Chrysler aprovecha la unión que tenían con Daimler, Mercedes-Benz para crear este auto, aprovechando que tenían la plataforma del R-170, que es el SLK, aprovechan esto para poder crear un auto deportivo americano. Entonces, en su momento se usaron el 80% de las piezas del SLK para hacer el Chrysler Crossfire. En el caso del SRT6, también se aprovecha para el AMG, creo que es 3.2 más o menos. Y es que nace este auto, que este igual, era un auto que se vendía en pocas cantidades. De hecho, del SRT6 solo se hicieron 4.400 unidades más o menos. Y pues vamos a verlo un poquito a fondo, ya luego le grabaremos su video completo. Pero para que vean cómo por dentro, motor, transmisión, tren motriz, básicamente todo, es un Mercedes-Benz. Así es, ustedes por fuera lo ven como un vehículo americano, uno inspirado en los Chrysler de por ahí de los 30s, 40s más o menos. Es un coche que, muy interesante en su momento, porque salió muy parecido a lo que era el concepto. Le llaman un Halo Car o coche Halo, lo cual significa que es, que vean lo que Chrysler es capaz de hacer en este entonces. Entonces, bueno, rines 18, 19, les digo que la estética es americana, pero hasta la misma llave es de un Mercedes-Benz, del SLK para ser precisos. Entonces, bueno, aquí está la llave. Veamos los interiores, porque creo que se van a sorprender para la gente que conoce estos autos. Todo el interior es de Mercedes-Benz, prácticamente todo, salvo los asientos. Pero, pues, prácticamente nada más le cambian de que la tapa del volante. Todo esto es del SLK. Vamos, prácticamente rehusaron todo. Igual lo mismo por costos, por, pues, por todo, por todo, para desarrollo y demás. Ya abrimos el motor, quiero que lo conozcan. Ya en la parte trasera, pues, sí trae. O sea, vamos, la estética es de un coche americano. Dos alias de escape, el spoiler. Una estética creo que muy reconocida y un clásico moderno, sin lugar a dudas. Y si lo abrimos... Y ahí está el motor ensamblado por AMG. Es un SRT6. 330 caballos de fuerza, si no me equivoco. Super cargado, armado por AMG, que creo que es lo interesante de esto. Pero, pues, prácticamente todo. Es más, si se fijan, está en alemán. Aquí no. Pero posiblemente encontramos varias partes que están en alemán. Mira, hecho en Alemania. Bosch. Todo este tipo de cosas, pues, son alemanes. Y está bien. O sea, en alemán igual no pasa nada. El chiste de esto es que se pudieran fabricar autos distintos y que pudieran llegar a todos los Mercedes, a todos los Mercedes, a todos los clientes aprovechando estas uniones. Pero no me voy a quedar con estos coches porque tenemos varios muy interesantes de cuáles hablar. Y originalmente este video lo pensé, lo vi, pensando en estos dos autos porque es obvio que comparten muchas piezas, demasiadas piezas. Prácticamente un lobo con disfraz de otro lobo. Pero se me empezó a ocurrir y por qué no metemos otros autos del garage que sean iguales de interesantes aunque compartan menos piezas. Y aquí tenemos un Lotus Sprint que tiene cosas muy interesantes. Lotus en estos años eran, bueno, siguen siendo empresas pequeñas que les cuesta mucho dinero desarrollar cosas que luego no pueden desarrollar. No tienen el dinero, no tienen el tiempo, no tienen la gente, no tienen prácticamente nada para poder hacer buenos autos. Ellos se dedican más bien a hacer autos ligeros, a hacer autos rápidos, de excelente manejo. Pero, por ejemplo, no tienen tiempo de hacer unos espejos. ¿Cuál es el chiste de este espejo? Son espejos de Citroën, por ejemplo. Y aparte este espejo es muy emblemático, se repite en varios autos. La jaladera me parece que es una jaladera de General Motors, según he podido leer. El motor de los faros es el faro que usaban o el motor que usaban tipo en el Pontiac, en el Fiero. Pues está cerrado, pero, por ejemplo, el volante también es un volante de General Motors con sus bolsas de aire y todo al respecto. Ahora, creo que lo más interesante del Lotus está en la parte trasera porque son unas calaveras muy reconocidas o muy fáciles de reconocer que están aquí. Estas calaveras son de un Toyota Corolla, por ejemplo. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo adaptan esa calavera a esto, que en el caso de ese sedán se ven X, pero cuando las ves montadas en un Lotus dices, vaya que bello. Tengo entendido que los frenos traseros son de un Supra, por ejemplo, y tengo entendido que los frenos delanteros son de un Renault. La caja parece ser que también es de un Citroën, es un C5, si no me equivoco, que dicen que es muy buena y demás, pero, pues bueno, cómo se juntan franceses con ingleses, con americanos, un poquito de todo para poder desarrollar un auto así. No solo eso, el motor también comparte con un montón de cosas y normalmente había en casos de Lotus que, aunque eran mismos años, estaban fabricados diferentes porque encontraban, era con las piezas que encontraban. Y este es uno de mis autos favoritos del garage, por cómo se maneja, por cómo se ve, también me gusta la estética todo de estos años, de principios de los 90, finales de los 80, pero algo muy interesante aquí, les voy a decir, es el espejo. El espejo de este parecerá una tontería, no sé por qué lo habrán usado para eso, pero resulta que este es el mismo espejo que usaba el McLaren F1, si no me creen, les dejo una foto. Entonces, ¿cómo es posible que el auto más rápido de toda la historia, hasta, pues prácticamente que salió el Veyron, usaba los mismos espejos que usaba un Volkswagen Corrado? Creo que ese es un detalle muy interesante para ver. Vámonos con otro coche. Y este va a estar un poco apretado de grabar. Como pueden ver, traemos un desmadre aquí porque estamos modificando la Bronco. Pronto van a ver cómo va a quedar, pero bueno, este tiene varias cosas interesantes. Entonces, aquí la diferencia es que este comparte con otros vehículos Ford, pero bueno, este es un California Special, que es una versión que salió para el 68. Y lo interesante de este es que salía con cosas como de prueba que iban a salir para el Shelby 68, digamos. Entonces, algo de lo más interesante que le vamos a ver aquí, que comparten, es la parte trasera. Entonces, vamos a brincar todo esto y les voy a prender el flash. Para que vean cómo estas calaveras que apenas se alcanzan a ver aquí, son las mismas calaveras que usaba un Thunderbird 1965. Entonces, no solo por el diseño, les pongo de todos modos una foto, sino por la secuencia. Los Mustangs eran famosos porque las calaveras, tú ponías la direccional, supongamos la derecha, y del centro hacia la derecha se iba iluminando. Y así tú sabías que estabas cambiando, o sea, llamaban secuenciales, direccionales secuenciales. Entonces, creo que eso es interesante. Más leve, porque está compartiendo entre Ford, pero igualmente interesante. Y por último, y no menos interesante, y es más, si les gusta este video, comenten aquí y sacamos una segunda versión de diferentes cosas. Porque por ahí tenemos un auto que tiene el motor de un Pagani, por ahí tenemos un auto que tiene el motor de un McLaren F1. Pero, entonces, para ir sacando un poquito más de información de los diferentes autos que comparten piezas con otras marcas, pero bueno, vamos a hablar del Ferrari 400. A mi gusto, este Ferrari es el Ferrari que no pensarías que es un Ferrari. Aunque, si le preguntas a gente mayor, esto era una Ferrari, como dicen. Entonces, eran motores al frente de 12 cilindros. Pero lo interesante de este es que en su momento era el primer Ferrari pensado para el mercado americano. ¿Cómo sabemos eso? La transmisión. La transmisión es una General Motors de tres velocidades, automática. Entonces, no se quiso al final hacer todo el papeleo para este tipo de vehículos, pero pueden ver ahí la transmisión. Es un auto bastante rápido para su tiempo. Creo que eran 330 caballos de fuerza, más o menos. Motor 12 cilindros, que bueno, estaba pensado para el mercado americano. Al final no se hizo porque prefirieron dejar el Ferrari 308, por ejemplo. Pero, porque era mucho papeleo y muchas cosas y demás. Y entonces se dejó. Cosas que también comparte con otro tipo de vehículos son las jaladeras. Cualquier, bueno, no cualquier, pero un Alfa Romeo 105 Spider, más o menos, usaba las mismas jaladeras. Más normal, porque estás hablando de un italiano con otro italiano. Diseñados por Pini Farina y demás. Entonces, creo que son detallitos interesantes. Pero, pues bueno, este es el último coche de esta sección que vamos a ver. Les digo, se me ocurren varios coches de los cuales podemos hablar. Por ejemplo, si no sabían, y en su momento lo hicimos, cuando grabamos el Nissan 300ZX, es que el Faro lo comparte con el Lamborghini Diablo. Mucha gente me dice, no hombre, ¿cómo crees? Es una tontería, son parecidos. Pero no, de hecho, el Lamborghini Diablo tiene una cejita de fibra de carbono. Si tú se la quitas, dice Nissan. Pero bueno, yo soy Cabeto, esto es el Garacio Pepino. Coméntenme si les gustaría ver una segunda parte de este video.